Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia incluyó a otros cinco europeos en su lista de estados sin amistosos. Grecia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia estarán sujetos a partir de este viernes a una disposición que limita el número de personas que pueden contratar a sus representaciones diplomáticas en Moscú. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Rusia informó hoy que otros cinco estados europeos, Grecia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia han sido incluidos en la lista de países sin amistosos hacia las misiones rusas en el exterior. El gobierno ha actualizado la lista de estados extranjeros que llevan a cabo acciones sin amistosas contra las representaciones diplomáticas y consulares rusas. En la lista entraron todos estos países, señala un comunicado publicado en la página web del Ejecutivo. La disposición limita el número de personas que puedan contratar en Rusia las representaciones diplomáticas afectadas por la medida. La Embajada de Grecia podrá contratar hasta 34 personas, Dinamarca hasta 20, Eslovaquia hasta 16, mientras que Eslovenia y Croacia no podrán contratar personal en Rusia para sus misiones diplomáticas y consulares. El 5 de marzo, nueve días después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania que el Kremlin llama a Operación Militar Especial, Putin ordenó al gobierno elaborar una lista de países que lleven a cabo acciones sin amistosas contra Rusia. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sus otros medicamentos están en pausa mientras esté con tratamiento de Paxlovid y por siete días después. Durante este periodo puede tener un tratamiento de una dosis baja de aspirina para aliviar su sangre. Está respondiendo favorablemente como la mayoría de los pacientes con máxima protección. Nada en el curso de su enfermedad hasta el momento me da motivo para alterar la expectativa inicial. El uso temprano de Paxlovid da protección adicional sobre enfermedad severa. Va a estar aislado de acuerdo con las recomendaciones del UCDC y seguiremos dándole seguimiento de cerca durante este régimen de tratamiento común. Como le prometí, mantendré al tanto de su oficina del tratamiento respetuosamente Kevin C. O'Connor. También quería actualizarles sobre lo que el presidente ha estado haciendo y lo que sigue siendo trabajando duro por el pueblo estadounidense. Anoche el presidente promulgó la legislación sobre alimento infantil, habló con el senador Carper y le agradeció a las personas que le aventó de ayer por su flexibilidad. El presidente ha estado recibiendo partes virtualmente y se reunió con su equipo económico para hablar de lo que se está haciendo y los avances para bajar el precio de la gasolina para las familias estadounidenses. Ustedes lo vieron. El doctor Shai y yo hablamos con el presidente por FaceTime esta tarde. Le pregunté si tenía un mensaje para el pueblo estadounidense. Dijo que todavía está trabajando más de ocho horas al día y quiere recordarle al país que se vacunen. Porque, según dijo, esto cuenta. El presidente espera que el país vea que aunque debemos seguir tomando en serio el COVID, tenemos las herramientas necesarias para lidiar con esto. El presidente Biden se está beneficiando de dos vacunas, dos refuerzos y está abogando para que todos los estadounidenses aprovechen estas vacunas y refuerzos que hemos puesto a disposición de manera gratuita en 99.000 lugares en todo el país. Él se está beneficiando del uso de Paxlovid, un antiviral que está disponible en 42.000 lugares, incluyendo farmacias de todo el país. Todos los estadounidenses tienen acceso a las mismas vacunas, refuerzos y tratamientos que está recibiendo el presidente Biden en la Casa Blanca. Y el presidente espera que las personas que no se hayan puesto el refuerzo lo hagan ahora y usen Paxlovid si el resultado es positivo. Vuelvo a dejarles con el coordinador de respuesta del COVID, el doctor Shah, quien me acompaña hoy. Con gusto responderemos algunas preguntas. Buenas tardes a todos. Algunas notas iniciales. Es similar a lo que dijo Karim. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes hoy. Karim les acaba de dar una actualización sobre el presidente y me complace poder responder preguntas sobre su salud. Hemos tenido una conversación por FaceTime con el presidente. También hemos hablado extensamente con el doctor O'Connor. Y como vieron hace minutos, el presidente está mejor. Durmió bien anoche, tomó desayuno, almuerzo. Me mostró su plato. Se lo comió todo. No le pregunté cuál fue el menú, pero sí vi el plato vacío. No le pregunté. Le pregunté cómo estaba su apetito y dijo que lo único que lamentaba es que su apetito no había cambiado. Está de muy buen ánimo. Quisiera dar un paso atrás y enfatizar el mensaje que escucharon de Karim. Como coordinador de la respuesta de la Casa Blanca ante el COVID-19, creo que lo que el país necesita escuchar es lo que dijo el presidente, que si bien tenemos una variante altamente contagiosa, gracias al liderazgo de esta presidencia, tenemos la capacidad para hacerle frente. Creo que estamos en un punto en el que podemos evitar casi todas las muertes por COVID en Estados Unidos. Eso es algo notable. Así que si usted está vacunado, pero no ha recibido los refuerzos, este es un buen momento para hacerlo. Si tiene más de 50 años y no se vacunó en 2022, este es un buen momento para vacunarse. Las vacunas son gratis, están disponibles, y si tienen más de 50 años o tienen alguna condición crónica que llene los criterios de los CDC, consideren tratarse si tienen una infección y si no tienen un médico de cabecera, también pueden visitar COVID.gov. Vamos a hablar de los avances en cuanto a vacunas y tratamientos en las últimas semanas. En los últimos siete días, hemos vacunado a 2.200.000 personas más. El repunte más alto en un mes, más de 900.000 estadounidenses han recibido su segundo refuerzo en la última semana, el número más alto en seis semanas. Así que mientras el país continúa con su vida normal y escuchan los mensajes de salud pública, no solo sobre vacunas, sino también sobre tratamientos. Cuando comencé en esta función hace unos tres meses y medio, estábamos viendo menos de 4.000 recetas diarias de PaxLog. Hoy en día, las recetas están a su nivel más alto. La semana pasada, cerca de 40.000 dosis de Paxlovid estaban siendo recetadas cada día en el país. Esto es algo notable. Y si piensan en las infecciones identificadas o las infecciones no reportadas por las pruebas caseras, un gran porcentaje de personas está recibiendo Paxlovid. Esto es positivo, está evitando hospitalizaciones y muertes cada día. En lo que va del mes de julio, 920.000 estadounidenses se han beneficiado del Paxlovid. Tenemos 20 millones de paquetes de tratamiento de Paxlovid. Lo más alto en todo el mundo lo pueden obtener y es gratis. Voy a concluir dándoles lo que creo que es lo fundamental aquí. Es excelente ver al presidente sintiéndose mejor. Esto se debe a que está vacunado, tiene los refuerzos y está recibiendo tratamiento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.